Y me dijo, bueno, tu hija tiene un linfoma, tiene cáncer. Yo me vine al suelo. Yo no pude más hablar. Yo no podía transmitirle ese miedo. Ella no podía notar que yo estaba asustada. Entonces tuve que sacar fuerzas para que ella viera que todo estaba bien y que darle una seguridad. Y yo se lo dije. Y ella me decía, ¿me lo prometes, mamá? Y yo le dije, sí. Te lo prometo, te vas a curar. Sé que la vas a superar y que va a seguir para adelante y que ella se va a hacer una mujer y va a estar bien. Pero pienso que es muy importante que tú pienses en positivo. Que yo nunca pensé que a mi hija le fuera a pasar nada de esto y que juntos podemos conseguir muchas cosas. No. 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 Gracias.